Buenas tardes a Fernando de Nenares, estamos aquí en el Centro Gloria Fuertes con nuestros mayores, estamos con Fabián, que nos va a contar cómo nos está pasando esta tarde. Bueno, está pasando fenomenal porque la música y el cante me pierde, es una de mis cosas favoritas. ¿Del cante qué es lo que más le gusta? Pasodobel, Ranchera, Rombas... No, me gusta mucho el flamenco, pero no el profundo, el hondo ese no. Me gustan mucho los fandangos, me gustan mucho las sevillanas, me gustan mucho Paco Candela, el Ecos del Rocío... Vamos, que también es fan de Raya Real. También Raya Real. ¿Es la primera vez que viene a la velada o ya viene a la inauguración? Esta velada no la conozco, porque he tenido luto y eso y no he bajado, pero San Fernando llevo viviendo 46 años, así que conozco San Fernando de Punta Cabo. ¿Vendrá a la barbacoa de la última velada? No, porque me voy a una boda, me voy a una boda el sábado. Bueno, pues que lo pase bien en la boda, ¿qué le parece el DJ? Me han dicho que está muy bien esto, que la velada de aquí que está muy bien. ¿Le va a pedir alguna canción, alguna petición que a usted le guste? Que no estoy, no estoy, pero si estuviera cantaba algo yo y todo. Con el super DJ que nos está preparando aquí una fiesta genial, con nuestros mayores, ¿cómo está haciendo la tarde? Muy bien, muy bien, la tarde es perfecta y mucha calor, eso sí. A pesar de mucha calor, ¿lo está pasando bien la gente? Y sobre todo usted, el DJ. Yo pienso que sí, se lo están pasando bien. ¿Usted como DJ, qué tipo de música le gusta a la gente? Pues pasodobles, cumbias, bachatas, todas esas cosas. Y bueno, a mí le pongo mucho pachangueo. Vamos, que se hacen una tarde movidita. Sí, la verdad que sí. Vamos, que se fanan si le ponen reggaetón. Reggaetón, algunas veces se lo pongo. Lo pongo, normalmente le pongo a Julio Iglesias, claro, bailando y cosas de esas. Pero vamos, también lo bailan. ¿Y qué tema le gusta más a la gente de paso doble? ¿Manuelo Escobar, por ejemplo? Sí, le gusta bastante Manuelo Escobar, Pepe Trompeta y toda esa gente, sí. Estamos con Ana, presidenta de la Junta de Asociación Teatro y Cultura de Alfa Díaz. Buenas tardes Ana, ¿cómo se lo está pasando en esta tarde de paso doble, rumbos y rancheras? Me lo estoy pasando fenomenal, esto nos viene bien. Aunque hace un poquito de calor, pero la música alegra, el espíritu alegra el alma. ¿Qué tipo de música le gusta más? En general nos gusta, a mí me gusta todo la música. Por ejemplo, ahora esto es un paso doble, me encanta. La música, además, mira qué bonita esta. Esta es la saeta de Semana Santa del Señor. Me gusta toda la música. ¿Va a ir a la barbacoa de la velada final de julio? Lo más seguro, que si puedo vendré ya para despedir el curso. ¿Vino a la inauguración? A la inauguración sí, estuve el miércoles pasado. O sea que está viniendo toda la velada. Estoy viniendo todas las veladas. ¿Y cómo lo vive usted, siendo de la Junta de Alfadía, de Cultura y Teatro? Pues lo vivo muy bien, lo vivo muy emocionada porque de alguna manera participamos en estos actos. Y es un privilegio poder estar y tener esta música y estas jornadas aquí en Mayores. Estamos con Juan Carlos, María Gélez, Lidy, Carmen y Felipe. Viremos de participación de Mayores. Juan Carlos, ¿cómo lo estáis pasando esta tarde? Pues bastante bien. La gente está animada y ha venido gente. María Gélez, ¿qué tipo de música nos gusta más? Hombre, esta música es para Mayores y nos encanta, nos recuerda a nuestros buenos tiempos. A los pueblos, ¿no? Claro, esta de los pueblos, la de Madrid incluso, o sea que bien, muy bien. Lidy, ¿es la primera vez que veniste esta velada o ya me he venido otra vez? No, yo ya estaba en la Junta anterior. Estuve un tiempo en la Junta anterior. Entonces ya llevo dos años que estoy en la Junta y no es la primera vez que vengo. Vamos, que vas a estar hasta el final, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Carmen, ¿va a asistir usted a la barbacoa? Que si voy a ir. ¿A la barbacoa? Sí, claro, por supuesto. ¿Ya ha asistido usted a todos los eventos? A todos los eventos, sí. A la barbacoa, a las veladas, es el primer año que vengo. Felipe, usted como representante, ¿cómo lo está pasando? ¿Qué es para él? Para mí es una alegría muy grande ver a la gente que está disfrutando de estas jornadas de veladas del Gloria. Para nosotros es una alegría muy grande que la gente pueda disfrutar en estos días. Para nosotros es un orgullo, para la Junta es lo principal, que la gente pueda disfrutar. ¿Qué tipo de música le gusta a usted? A mí me gusta todo tipo de música. A mí me gusta toda. Bueno, ¿qué le decís a San Fernando de News Televisión? ¿Qué le dices a los vecinos de San Fernando de Henares? Somos todos muy buenos, hijo mío. Bueno, un saludo para San Fernando de News Televisión y para los vecinos de San Fernando de Henares. ¿Que le digamos algo? Sí, venga, decirle algo. Pues que venga para acá, toda la gente de Mallorca, que se lo pasa muy bien. Estamos aquí en el centro con Área Fuertes, estamos con Ordula, que nos va a contar cómo se lo está pasando. Estupendo, de maravilla. Todos los años vengo y es una maravilla. Yo estoy muy contenta. Pues aquí se ha hecho una maravilla entrevistarla, hacíamos con aire y todo. Muy gustosa de estar aquí y de que me hayas entrevistado con todos y muy gustoso. ¿A pesar del calor estás disfrutando? Hoy sí, mucho. A base del calor, pero estamos disfrutando. Aquí con una amiga también. ¿Qué tipo de música le gusta a usted? Venga, es para San Fernando de News Televisión. Especialmente esto y sevillanas. ¿Sevillanas? ¿Y algún tipo de pasodobles le gusta a usted? Pues pasodobles, sevillanas, todo eso. ¿De quién es fan de los pasodobles? Bueno, pues el que canta aquí, el compañero, me encantan. Todos los que cantan. De verdad, me encantan. ¿Vas a venir a la barbacoa del último evento? Si Dios quiere. Si Dios quiere y no pasa nada, así venimos. ¿Ya habéis venido al primer evento de la inauguración? Sí, sí. Muy bien, ¿qué le decís a los vecinos de San Fernando de Henares? ¿Qué le decís a los vecinos del municipio? Que se animen, que esto hay que disfrutarlo. Que pasemos buen rato aquí todos juntos. Y eso es estupendo, lo pasamos todos juntos. Maravillosamente bien. Bueno, pues... A todos los vecinos de San Fernando de Henares. Gracias.